Bueno, comadre, súper felices, porque ahora la gente nos sigue viendo, pero también en Mi Gente TV, entre tacones. Martes y jueves, ocho y media de la noche, en Mi Gente TV, ahí nos va a ver las entaconadas, ahí los vamos a estar esperando. Se va a divertir muchísimo, no se lo pierdan.